y y hola amigos youtube a curiclo con un vídeo y tengo otro tema de frente de trihausen me volé este mes este mes como eran tienen que siempre teme de enseñanza misión secundaria y eso decidí volarme este mes completo de pasado vídeo volamente me sin amas va a llegar hasta aquí hasta la misión del día 30 que es rescatar a la hermana de que siempre anda con la reina no como bien el nombre de la hora no me llega a la mente pero ha sido secuestrada a ella y tengo que encontrarla ella es la waifu de pelo verde la niña la hermana de que se de que se prenda con la con las obispa y eso tengo que encontrarla ver dónde está y vamos allá conseguí un nuevo personaje que una chica de largo la conseguí más es el equipo un poco más grande que está muy bien chico seguirá poco a poco conseguir más personajes para así hacer más grande lo que es el plantel poco a poco más personajes a fly flying flying se llamará la chica que se hacen que han secuestrado la de conseguir a la persona que tiene usa algo está ya está el nivel avanzado evolucionada en nivel avanzado de algo ella que es muy bueno oh un paseo secreto no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Vamos a seguir la espada. Wow. Salta. Ui. 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 Luego se mueve con los 3 movimientos hacia los lados. Se mueve los yorkons y se mueve. Y salta. Ui. Ii. 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 Guaa. Ii. Uuuu. 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 Si. todo nerfiado porque sin ella es un problema, se traigo a esta que es la alquera bueno interesante oh oh vaya de transportación bueno vamos a dividir el equipo vamos a ver cuánto por acá somos 6 yo mido por aquí adelante junto con el sanador en verena ok entonces por aquí wow son muchos que hay vamos a ver wow 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 son muchos No, 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 no. Oh, oh, oh. Oh, no daño. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Entonces, vamos a ver cómo hago por aquí. Oh, oh, oh. Eso, guante. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh. Oh, 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 Oh, oh, oh. Jejeje, no da maje, no daño. Bien, no tengo llave de cofre, el transportador me lleva aquí, o quizás ese me lleve allá. Bueno, tengo el de puertas, a ver si es como yo por aquí, si. Aquí hay un teletransportador, no sé, no me llevará ese. A no ser aquí adentro, no. Uh-oh. Uh-oh. No puedo ir solo por ahí. Entro a la compañía, y con esto me quedaré aquí, atacar a estos. Ok, ya de cofre, qué bien. Ok, ya de cofre. Uh, qué buena colequivo. Uh-oh. 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 Mi amor, hice esa flecha. Uh-oh. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Voy a llegar por aquí, así con todo yo tres magos, podré avanzar aquí. ¿Vale? 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 No, no, no. No, no, no. ¿Vale? no, 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 no no, 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 no El transportador está apagado. 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 Ahí puede abrir un cofre, se le hace el cofre, intenta abrir ese cofre, le hace por aquí es, en esa palanca que está ahí entonces, ok, ese que ya se cofre, del cual yo no tengo llave para entrar, y se va a pasar toda energía, saber si te la aporta algo, porque es raro, así, ah, no, se desactivé, ya lo acaba esto, ya no pierde mucho tiempo aquí, así, así, ese que me lleva, se tengo que ir, a este a este vamos a hacerlo con sacar el tiempo voy a tener que cuidarme de esos cofres 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 Wow, ese es el bolívaro que adquirió. Ah, mira, se acabó. Yo pensé que era como un mago. ¿Qué? ¿Pero tú estás muerto? ¿Y cómo tú sales ahí viendo diálogos si tú estás muerto? Estoy viendo que el personaje, aunque muera, no desaparecen sus diálogos en algunos sitios. Incluso que en la escuela aparecen. Lo que no puedo ver es utilizarlo en sí. Ah, he perdido cofres. Bueno. Ahora tengo que meter su llavecita y eso por no tener que estar perdiendo cosas así. Y... Brinca... Bueno. Y... Bueno amigos, hasta que dejemos esta partida. Si les gustó, un like o un comentario. O mucho menos. Nos vemos. Chau chau chau.